hola qué tal y bienvenidos de nuevo al canal después del último vídeo hoy vamos a ver cómo se instala el hicimo dentro vídeo bueno entonces todo el mundo está diciendo y que narices el hicimo el hicimo es un bueno ahí hay varios está el que controla luces y el que controla las presiones este caso hablaremos del hicimos hicimos shooter el hicimos es un receptor o un micro receptor es muy pequeño en el cual podemos colocar detrás del cajetín donde ponemos los interruptores de las persianas y lo que hace este dispositivo es convertir cualquier motor mecánico cualquiera da igual de qué marca sea en un motor vía radio con una tecnología bidireccional 868 que es la tecnología 868 es una tecnología bidireccional que emite una señal radio y con un dispositivo o un mando a distancia bidireccional te daría la confirmación como que te ha llegado la señal con lo cual si estamos detrás de una pared y le damos al mando y no sabemos si ha subido ha bajado con el mando sí que podríamos saber si ha llegado la confirmación del motor otra cosa es que el motor después esté roto este dispositivo como hemos dicho se convertiría en vía radio el motor se convierte en vía radio y en la tecnología y esta tecnología y o no sólo se convierte en ios sino a través del receptor taoma podemos controlar las persianas o las luces o lo que sea a través del teléfono móvil cualquier teléfono móvil podríamos utilizar el sistema io o el sistema hicimos a través de un receptor que es el taoma si no hay receptor no funciona no se conecta como otros dispositivos directamente en el router pero tiene muchas ventajas la carga de potencia que tiene es hasta 80 newtons un motor máximo 80 newtons es ip20 de seguridad con lo cual en el exterior habría que hacerlo o ponerlo en una caja exterior y muy muy importante es que alcanza 20 metros en interiores con muros de hormigón y paredes que eso es una barbaridad de emisión y atrás y a campo a través o sin que haya paredes hasta 200 metros que también es una barbaridad llegados a este punto pues vamos a desmontar la caja para ver qué es lo que nos vamos a encontrar pues bien como casi todos los productos que se venden hoy en día en el mercado pues nos encontramos el hicimos como podéis ver una cosa bastante curiosa y chula que nos hemos encontrado es que ya lleva su propio cable ya veremos el esquema de conexión y cómo lo vamos a hacer muy sencillo lleva su propio su propio cableado poder como podéis comprobar es muy infinito detrás de una caja de conexión o una caja donde está el interruptor lo veo complicado que acabe de entrar yo creo que para que acabe de entrar posiblemente haya que sacar el interruptor y picar un poquito más por detrás para poderlo alojar se puede picar un poquito por la parte de atrás y si es de pladur pues mucho mejor porque picando pues ya tenemos el agujero hecho y si no pues con un cincelillo pues dar un poquito más de margen para poderlo colocar detrás y si no se puede instalar detrás del interruptor o pulsador porque no me ha acordado de deciros lo tanto se pueden instalar con interruptor o pulsador ya en avances ya iremos avanzando como sea como se son como se le dice si se instala con interruptor o como se le dice cuando se instala con pulsador normalmente si lo instalas directamente sin tocar y como viene de serie es con un interruptor si queremos que sea con un pulsador hay que hacer una un paso que ya lo veremos más adelante y el pulsador hará que funcione sin tener que estar manteniendo pulsado para que suba o baje pero bueno se lo veremos nos trae el tochaco de instrucciones en todos los idiomas y bueno vamos a buscar el idioma en el que nosotros lo tenemos que instalar aquí lo tenemos español italiano simplemente lo que yo hago es seguir el manual paso a paso pero conjuntamente todos juntos vale yo ya lo he instalado sé cómo funciona pero ya sabemos que el 90% de las personas no se miran los manuales enteros porque la verdad que es un poco tocho los que somos instaladores pues no lo miramos un poco por encima y vemos que bueno se instala como casi todo casi todo y tiene varios condicionantes que vamos a ir explicando pero no tiene ninguna ninguna dificultad te lo explica muy bien en las instrucciones como lo tienes que hacer el esquema de conexión como lo tienes que hacer y como no bueno pues vamos a empezar paso a paso de cómo hacerlo lo primero que tenemos que tener en cuenta es de desconectar corriente una vez que tengamos hecho toda la instalación evidentemente si tenemos hecha la instalación pues simplemente es ir conectando pues los cables del motor con los cables del hicimo a través de una regleta de conexión lleva unos protectores en el cableado la verdad es que es un producto que está muy muy bien acabado me gusta la verdad es que me gusta bueno pues esto es un motor es un motor son fi no tiene por qué serlo en este caso como como el producto son fi pues me ha parecido conveniente pues no por hacerle la pelota son fi simplemente para porque como tengo varios motores para poderlo hacer si queréis podemos hacerlo otro día con otro motor pero al fin y al cabo es lo mismo porque todos los motores tienen neutro subida bajada y tierra cuatro cables todos los motores mecánicos tienen los mismos los mismos cables la única diferencia es la calidad del motor evidentemente lo que más importa para tener la calidad de un motor en condiciones y bueno que lo más importante una de las cosas más importantes es el amperaje en el que trabajamos porque no es lo mismo subir la persiana una o dos o tres veces seguidas que 5 o 6 si tenemos que hacer alguna cosa entonces si necesitamos subir y bajar la persiana varias veces en el mismo día es conveniente que tengamos una persona con un amperaje bastante importante pero bueno ya nos dedicaremos otro día a otro vídeo que en diferentes motores o diferentes o veremos una etiqueta de un motor para poder saber por dónde nos tenemos que mover a la hora de comprar un motor pero bueno si es una persona pequeña tampoco hay que preocuparse mucho pero bueno no vamos al caso vamos a la instalación que es lo que nos lleva bien llegados a este punto vamos a explicar brevemente cómo va la el cableado en en algún lado de la pantalla os dejaré el esquema un poco para que lo podáis ir viendo a la vez que yo podréis ver que tenemos neutro y fase l1 y l2 o l2 y l1 mirándolo desde este lado l2 y l1 son subida y bajada del motor y a y b es por si queremos poner un interruptor nosotros de momento el interruptor no lo vamos a colocar enfundaremos las clavijas porque de momento no lo vamos a tocar luego ya veremos cómo hacerlo en un interruptor bueno vamos a basar simplemente en un mando da igual el modelo que sea de la marca son fi este es es el smooth es para mí uno de los mejores mandos por la por el diseño porque aparte de que es muy pequeño parece y se disimula parece como si estuviera encastrado dentro de la pared es muy recomendable pero bueno hay muchos mandos en el mercado de son fi que bueno tenéis en la página web de son si podéis comprar él el mando que queráis pero bueno tiene que que sepáis que tiene que ser son fi y de la tecnología y yo para que pueda ser compatible evidentemente con el taoma y que podamos manipular el hicimos a través de 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 la app que puedas controlar desde cualquier punto del mundo y también una cosa importante que también es compatible con google home y con alexa pues a lo que íbamos neutro fase subida o bajada del motor y luego tenemos para poder el interruptor yo como podéis ver lo tengo ya preparado tengo la alimentación sin darle corriente y entonces lo que hago es al neutro de la corriente conecto neutro del motor y neutro del hicimos bien y ahora la fase que es el marrón del hicimos la conectamos a la fase de la corriente la tierra con su tierra ahora nos quedarían sin contar los del interruptor en los dos del motor subida y bajada lo único que tenemos que hacer es coger una regleta de 2 y por un lado conectamos el negro de una de una de las subidas o bajada que no lo sabemos a ver si se puede saber cuando estás acostumbrado a hacerlo todos los días vale pero normalmente depende de donde vaya colocado el motor si va a la derecha o va a la izquierda podríamos saber si el negro es la subida o el negro es la bajada pero bueno no nos vamos a complicar la vida porque al fin y al cabo nosotros o vosotros no sois profesionales o no todos sois profesionales y no tenéis por qué saberlo vale pues no sé si me imagino que si se verá la en la cámara se ve perfectamente como la l1 l2 están conectados al motor a través de los de la subida y la bajada del motor l neutro y fase lo conectamos directamente a la corriente y el motor el la tierra también con lo cual ya tendríamos conectado el hicimos así de sencillo al motor para la gente que no le gusta tener mando a distancia porque la pila se pierde o porque un día pues directamente se puede bajar un interruptor o un pulsador las dos cosas pues llegados a este momento pues vamos a conectar veréis que se enciende con un pilotillo en la parte vamos a hacerlo otra vez a ver si se puede apreciar veis como tres o cuatro parpadeos el hicimos se enciende con color verde una vez una vez que lo tenemos encendido pues darle al botón de program de programación y el motor teóricamente debería hacer un clac clac lo habéis escuchado y automáticamente en el mando pro una vez ya ha hecho el clac clac con lo cual ya tenemos nuestro motor mecánico vía radio y entonces diréis ya está ya habéis hecho ya has hecho la instalación si ya está no tiene más simplemente solo quedaría por quedar que esto lo veremos en otro vídeo en cual veremos cómo se instala el taoma y cómo vinculamos el dispositivo altaoma y cómo se hacen todo lo que son las configuraciones y demás pero ahora mismo ya el dispositivo funciona para arriba y para abajo y ya lo tenemos convertido en vía radio para los que queráis bajar un interruptor simplemente el interruptor tendría lo que es la fase la subida y la bajada simplemente en el interruptor conectaríamos en la fase y la subida y la bajada al color a y b en el caso de que no estuvieran los invertidos en el caso de que estuviera invertido el sentido simplemente l1 y l2 tendríamos que invertirlo sacar tendríamos que sacar el cable para poderlo subir y bajar y así así es como quedaría este es de pulsación y de interruptor también se podría colocar para hacerla para poder pasarlo a interruptor a pulsación porque normalmente casi todo el mundo tiene interruptor para poderlo para poderlo convertir a pulsación simplemente mantenemos pulsado el botón cfg durante unos segundos se colocará el la led en color rojo haremos tres pulsaciones rápidas en el mismo botón el cfg y al pulsar tres veces ya lo convertimos en pulsación ya por último para poder saber que la para que la aplicación sepa en qué posición está la persiana debemos de subir la persona hasta arriba del todo más o menos la dejamos en la mitad y empezamos la sincronización en las instrucciones lo pone pero bueno yo lo explico tenemos que subir antes de hacerlo tendríamos que subir la persona hasta arriba del todo bajarla un ciclo volverla a subir volverla a bajar y volverla a subir ese sería el ciclo para poder decirle al hicimo cuál es la posición más alta y cuál es la posición más baja y aquí se acabaría lo que es la programación del hicimo bueno pues ya hemos llegado al final del vídeo espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido y quedan quedan pendientes varios vídeos en los que emparejar todo esto a través del móvil creemos que bueno nos deis vuestra opinión que os ha parecido si lo pondréis si no lo pondréis si vosotros tenéis otro sistema en los que funciona maravillosamente me gustaría saberlo también y bueno me despido nos vemos en el siguiente vídeo adiós